Ruth Barrios Fuentes, ¿qué nos tienes? Muy buenas tardes. Enrique, buenas tardes. Te saludo nuevamente. Información importante. Hace unos momentos la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México nos ha confirmado que fue hallado un cuerpo en Tlaxcala con las características similares a las de Ivana, esta joven de 22 años que les hemos venido informando, que desapareció desde el pasado 20 de agosto, Ivana Guato Becerra. ¿Qué ha dicho hasta este momento la Fiscalía? Bueno, ya se acercó una célula de la Fiscalía de Investigación y búsqueda de personas desaparecidas para acompañar permanentemente a la familia y en caso necesario, brindarle contención psicológica tras notificarles sobre el hallazgo. También van a acompañar los peritos, van a hacer también algunas diligencias de ese lado de Tlaxcala para hacer precisamente el reconocimiento del cuerpo hallado. Van a estar acompañando a lo largo de toda esta jornada a la familia y bueno, pues les estaremos informando qué ocurre después de estas diligencias, de estos análisis periciales que también estarán haciendo los peritos, los policías de investigación en Tlaxcala. Como les hemos informado, ya dos personas fueron detenidas, Gerardo N. y Hortensia N. Gerardo, quien presuntamente se habría llevado el automóvil de Ivana y que pues posiblemente también estaría involucrado en esta desaparición. Los mantendremos informados de este caso, mi querido Enrique. La Fiscalía de la información en esos términos es que tendrían pocas dudas. Claro, falta hacer hasta el último análisis, pero tal parece que esa sería la información. Vamos por supuesto a seguir la historia, Ruth. Por ahora, muchas gracias. Gracias.